... Insisto, que los empleadores, que los comerciantes que han infraccionado y que tienen multas puedan acogerse a un esquema de beneficios, de quitas importantes, tanto de capital como de intereses, puedan saldar la deuda con el organismo pero mantener como corresponde los pagos en tiempo y forma de los salarios de los trabajadores. Previo a esto, usted ha hecho una recorrida por la provincia, ha consultado gremios y a los demás sectores del trabajo. Sí, cómo no, hemos recorrido las 18 delegaciones de la Secretaría de Estado de Trabajo, hemos generado mesas de trabajo permanentes con la Cámara de Comercio de Bariloche, con la Cámara de Comercio de Chipoleti, con la Cámara Atolera de Bariloche y lo vamos a hacer también con la Cámara de Comercio de San Antonio Veste y las Grutas, de Vielma y de Roca, para generar para el futuro cuáles son los criterios en materia inspectiva del organismo. Pero bueno, para atrás vamos a proponer a la legislatura que apruebe este instrumento que va a permitir que los distintos empleadores que deben, en concepto de multas a la Secretaría de Estado de Trabajo, se puedan regularizar, ponerse a raya, en regla, y poder seguir trabajando todos juntos para el mantenimiento del empleo genuino rionegrino, que me parece que es la obsesión del señor Gobernador de la provincia y el equipo de gobierno que me toca integrar. Usted dice que hay todavía sectores o lugares por consultar, sin embargo, la pretensión del Poder Ejecutivo es aprobarlo en la próxima sesión. Sí, sí, con acuerdo de ministros. En realidad, nosotros hemos consultado en la elaboración de este proyecto a todos los actores del mundo de trabajo rionegrino. Así que estamos poniendo a disposición de la legislatura este instrumento para que, si así lo considere, nos va a permitir avanzar fuertemente en distintas acciones concretas para la protección del empleo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.